Hola a todos, bienvenidos a mi canal Esoteric RD, esta es una lectura general, una lectura colectiva, vamos a ver cuál es el mensaje para ustedes, mi corazón, no va a resonar con todos, eso es imposible, pero vamos a ver qué mensaje tienen las cartas para ti con relación a esa persona que tienes en tu corazón, por qué las cosas están así o cómo se siente esta persona en este momento, puede ser una persona del pasado, puede ser una relación del presente, no tengo idea de qué es lo que las cartas van a hablar, pero vamos a ver qué es lo que mis cartas del tarot y mis oráculos dicen para ti. Ahora sin más mi corazón, vamos a iniciar con tu lectura, cómo se siente tu persona en este momento, qué es lo que siente esta persona, tu persona especial, respira profundo, inhala, exhala. Vamos a ver cómo se siente en este momento. Esta persona se siente herido por ti de alguna manera y siente que este amor es un amor sumamente loco, el que están viviendo ustedes dos, es como que, wow, no sé lo que está pasando, yo siento que tú me estás hiriendo, yo siento que tú me estás haciendo daño, quizás porque tú no me estás haciendo caso o que quizás las cosas no están saliendo de la manera que yo quisiera, pero aún así, ese amor que le duele tanto, le tiene vuelto loco a esta persona, le tiene demasiado ilusionado, emocionado, enamorado, pero se siente como perdido. ¿Por qué esta persona se siente así? ¿Por qué esta persona se siente de esta manera? ¿Cuál es el problema? Ok, ok, ok. No sé qué fue lo que sucedió aquí, pero esta persona se siente que después de lo que sucedió, de la discusión, de la separación, de lo que sea, ahora se está arrepintiendo grandemente por no haber hecho las cosas correctamente y se siente como que su mundo se ha deshonorado en mil formas, porque no sabe de qué manera va a poderlo sobrepasar o qué manera va a pasar la página o de qué manera va a dejar de pensar en ti y no puede. ¿Por qué esta persona se siente así? Esta persona tiene un trauma del pasado, un trauma de su familia, un trauma con algo que le ha estado afectando después. Es como que por aquella razón tú decidiste alejarte de esta persona porque probablemente tenía cierto miedo al compromiso o no quería ponerse, no quería como avanzar en la conexión por alguna razón. La relación estaba estancada y en el momento que tú dijiste que ibas a soltar la conexión, en el momento en que tú dijiste que ya no aguantabas más, que no podías más con esto. Esta persona simplemente sintió que su mundo se estaba desbodonando porque tú no le estás dando una oportunidad o porque simplemente tú no quieres nada con él o le diste la espalda o con ella y le diste la espalda. Por eso se siente herido por ti, como que tú le abandonaste en el momento que más te necesitaba o como que tú ibas a poder soportar todo hasta que esta persona decidiera madurar o soltarse. Muy en el fondo esta persona sabe que tú eres demasiado buena, demasiado bueno, demasiado con un corazón muy grande como para que te involucres de esta manera. Es como me siento herido porque tú me soltaste, porque me dejaste por la situación que tengo o porque soy incapaz de poder sentar cabeza, pero yo sé que yo muy en el fondo no soy o no tengo todo lo que te puedo ofrecer o no tengo esa estabilidad o esa seguridad o esa tranquilidad mental que tú estás buscando en tu vida y por eso esta persona se siente de esta manera. Es como que lo está pensando y le duele mucho sentirse así, pero él no quiere, ella no quiere estar solo. Es como que la luz de su vida la tenía contigo, la felicidad de su vida la tenía contigo y ahora que tú no estás con él o con ella, esta persona se siente demasiado perdida. Tiene una pasión, tiene un deseo muy grande que le abruna por ti, tiene un deseo de volver a estar contigo. Ve una obsesión de esta persona. Es porque por más que tú trates como de alejarte, por más que tú trates de no continuar, por más que tú trates de darle, de cómo te digo, de decir, mira, yo sé que nosotros la pasamos muy bien, yo te quiero mucho, pero tú me has querido porque tú no has dado los pasos necesarios, pero por ese tramo infantil quizás tuvo maltrato familiar, siente como que es un error involucrarse en una relación. Él quisiera, ella quisiera como entenderte mejor, más clara y es como que no puede dejar de pensar en ti. Hay una pasión muy intensa, hay un deseo muy intenso de esta persona, de que ustedes se vean, de que ustedes dos vuelvan a estar juntos, pero yo siento que esta persona, primero no quiere estar solo, pero tampoco quiere como herirte, no quiere dañarte, sí está pensando mucho las cosas que le están hiriendo, sí le está pensando mucho el por qué, todo pasó de esa manera. Siente que a pesar de que tú decidiste alejarte y él sabe y ella sabe que esto es correcto, es como que le duele ese sentimiento de que tú me dejaste, tú me abandonaste y yo me siento ahora perdido, sumido en este dolor y no sé qué hacer. Yo siento que el problema era que esta persona no demostraba completamente lo que sentía, muchas veces tú sentías que estabas luchando en una conexión que no valía la pena y esta persona lo sabe. Esta persona quiere recuperarte porque siente que si no lo hace no va a poder ser feliz. Está buscando una estrategia, una forma de hablar contigo, planificando cuál va a ser el próximo paso para buscar acercamiento contigo. Puede ser un cero contacto o una separación, pero yo siento que esta persona quiere un nuevo inicio, quiere empezar de nuevo para ver si de esta manera las cosas cambian. Yo lo veo a él sufriendo mucho, a ella sufriendo mucho con esta separación, pero lo veo buscando estabilidad. Probablemente nunca mencionó esos sentimientos o ese herida emocional que tenía de las relaciones anteriores o de su dinámica familiar. Quizás esta persona tiene un trauma muy fuerte que no ha podido superar, pero contigo es con la única persona que se siente como fuerte para poder luchar, para poder avanzar, para poder lanzarse hacia el futuro. Yo le veo a esta persona buscando acercamiento. Yo veo a esta persona soñando despierto con relación a eso. Y es que en cierta manera esta persona parece ser que vino de una familia en la que era demasiado muy exigente con él o muy chapada al antiguo o era una familia que a él lo presionaba de alguna manera o sus padres eran muy estrictos. Entonces esta persona o no se siente seguro económicamente o no se siente seguro, no en el amor, sino como que hay algo externo a lo que, a sus verdaderos sentimientos, como que se siente que no tiene todo lo que necesitaría. Puede ser bienes materiales, puede ser seguridad emocional, puede ser que esté muy destruido emocionalmente o puede ser un abandono familiar. Quizás que esta persona tiene ese dolor en el corazón que no le permite como abrir los ojos o lanzarse. Yo siento que la conexión o el hecho de que tú y él se encontraron desde el primer momento esta persona se enamoró de Dios, se enamoraron los dos de una vez, fue porque esta persona estaba en un momento en su vida en el que estaba empezando como a salir de ese letargo o a entender que necesitaba ser amado o a darse a amar, mujer o hombre, no importa. Y tú llegaste en ese momento y por eso hubo una conexión instantánea. Pero le ha costado mucho abrirse al amor, a los sentimientos, pero esta persona desearía poder decir las cosas o entender o poder poner su corazón en la forma o expresar su corazón o demostrarte de una manera que tú pudieras entenderle cuánto esta persona te desee, cuánto te quiere. ¿Qué acción va a tomar esta persona hacia ti? Esta persona no te supera. Está muy obsesionado contigo. Está muy enamorado de ti. Esta persona va a buscar acercamiento contigo porque no te puede superar. Sabe que esta vez no puede venir con las manos vacías. Este dolor, esta separación lo tiene loco, lo tiene mal. No está bien esta persona emocionalmente. Se siente destruido. Veo una depresión por ahí también. Veo una obsesión también. Yo le veo sufriendo muchísimo sintiéndose que tú le rechazaste porque ya tú dejaste de quererle. Esta persona está sufriendo mucho. Pero por su inmadurez y por su inestabilidad. Y él lo sabe, ella lo sabe. Probablemente se enfocó más en otros asuntos de la dinámica entre ustedes que el trabajo, en lograr metas, en lograr cosas. Y esta persona se está estabilizando de alguna manera para regresar hacia ti. Y créeme que va a regresar de una manera inesperada. Cuando tú menos te lo esperes, esta persona está planificando volver. Su estrategia es, ok, me estoy muriendo de amor. Estoy sufriendo muchísimo por lo que está pasando con mi persona. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo no me voy a quedar aquí esperando a que las cosas funcionen o que se den. Yo la necesito. Yo le necesito a él porque sea la persona que yo quiero en mi vida. Y me voy a poner las pilas para alcanzar esa meta. Esta persona simplemente es muy terco, muy terca para aceptar que tiene cierta culpa, se está dando cuenta de eso, de por qué tú te alejaste. Y ahora va a venir con una oferta para tratar de recuperar la relación. Esta persona vuelve. Y esta persona vuelve, mi amor, por el todo con el todo contigo, quiere estabilidad y viene muy enamorado de ti. Los signos que yo veo hasta ahora en esta lectura son Scorpio, Pisces, Aries, Cáncer, Géminis, Capricornio. Esos son los signos que veo hasta ahora. ¿Qué es lo que esta persona quisiera decirle al colectivo? ¿Cuál es el mensaje que esta persona le quiere dar al colectivo? Estoy tratando de conectar contigo y de decirte o de darte un mensaje para que te enteres de que estoy pendiente de ti. Somos llamas gemelas. Nosotros estamos aquí juntos para trascender y ayudarnos de la misma manera. Él siente, ella siente que sin ti su mundo se desborona y que tú eres su luz. Yo siempre he sentido que yo tengo un llamado especial en mi vida con esta conexión contigo. Ahora que no estás estoy viendo las cosas con más claridad. Estoy tratando de dejar mi zona de confort con todos estos problemas que tengo dentro de mí para poder arreglar las cosas entre nosotros dos. ¿Qué es lo que esta persona te está viendo en redes sociales? Dice, te estoy viendo en redes sociales y por internet. Es mi manera de mantenerme cerca de ti. A pesar de la distancia, mi corazón se está abriendo hacia ti, guiándome a encontrarme contigo. Estamos separados, pero aún así estamos juntos. Nosotros estamos trabajando en algo para hacer que la relación se reconecte, aunque estemos separados. Y por último, nosotros, o estoy proyectando los patrones del dolor o los sentimientos que tengo en mí sobre ti. Y eso me está haciendo, me está haciendo, se me está haciendo difícil ver qué es real y cuál es temor en la forma en la que estoy pensando ahora. Él se está o ella se está reequilibrando, pensándolo todo, analizándolo todo, buscando la manera de buscarte. Yo siento que esta persona va a buscar acercamientos. Sí va a ver, no va a ser mañana mismo, pero esta persona y tú van a buscar acercamientos. Yo siento que ustedes tienen dos meses con un altas y bajas o dos meses de separación, pero yo siento que esta persona realmente quiere buscarte, quiere acercarse a ti, no te quiere abandonar, no te quiere dar la espalda, quiere estar a tu lado. Esta persona viene para luchar por esta conexión. Yo veo a esta persona con más claridad, veo a esta persona más claro de lo que siente. Yo siento a esta persona rompiendo los bloqueos, los patrones, las cosas negativas que quizás hicieron que esta relación no avanzara. Esta persona quiere empezar de nuevo y quiere esta vez buscarte para empezar una familia de verdad. No lo dudes que es cierto. Es un sí. Esta persona te quiere ya como lo que en aquel momento no pudo, ahora sí viene. Se pregunta y se cuestionan, ¿todavía piensas en mí? Yo quiero un nuevo inicio contigo, yo quiero una nueva oportunidad contigo, porque estoy sufriendo demasiado. Yo quiero que tú me ames. Ese es el sentimiento de esa persona. Ahora vamos a ver, ¿qué consejo te dan a ti los guías? Con relación a esta relación. Con relación a estos sentimientos de esta persona, ¿qué deberías tú hacer o cómo deberías tú tomar las cosas en este momento? Para que cuando esta persona llegue, ¿cómo deberías de tomar tú las cosas? Vamos a buscar un oráculo. Vamos a ver, ¿cómo deberías tú reaccionar? Muy en el fondo tú sabes que tú reaccionaste de esa manera por los celos que sentías, porque idealizaste esta persona, pero tú sabes que no es una persona mala o que no es una persona con un corazón malo. Sí que es un poco descuidado, sí que es muy testarudo, pero yo siento que muy en el fondo tú tienes esperanza y deseos de que esto suceda y todavía tú tienes pasión por él. La cuestión es que tú cuando esta persona llegue, el consejo que estoy mirando aquí es, como tú deseas que esto funcione, como tú deseas que esto se dé, lo ideal es que no te dejes llevar por la impaciencia. Cuando esta persona llegue, tú tratas no de ser indiferente, pero de moverte poco a poco con relación a esto. Ya tú sabes cómo él se siente, ya tú sabes cómo ella se siente, pero tú sabes que esta persona, la conexión que ustedes tienen es demasiado fuerte. Ahora que esta persona ha quitado todas esas distracciones y esas cosas que han sucedido y que tú también has madurado con el proceso de separación o con el proceso de no contacto o con esta pequeña alejamiento que han tenido, tú has aprendido muchas cosas. Entonces ahora tú tienes primero que controlar esos celos pensando que el mundo se está acabando, que esta persona está haciendo lo que sea por ahí. Dejar de idealizar tanto y darle la oportunidad, primero de que cure, de que sane sus emociones y segundo de que cuando regrese a tu vida, tú seas capaz de haber cambiado tú también, de haber trabajado tú también, para que cuando esta persona regrese, que ya ha hecho su trabajo interno porque sí lo está haciendo, ya lo vimos, y que quiere volver contigo y que esta carta que están aquí me hablan de que es una relación destinada a ser, ustedes dos puedan esta etapa, pues empezarla de una manera diferente. Deja de estar pensando demasiado, porque yo siento que tú también estás pensando muchísimo sobre esta situación y te consume y te agobia y te hiere y te duele, pero mantén la fe, no pierdas el entusiasmo porque esta persona va a regresar, ha saboteado la relación en alguna manera por algunas acciones o por pensar que todo se está acabando o por tirarle a tu y antes ni siquiera de hablar del tema. Cuando regrese, no es que tú vas a estar ahí y le vas a poner una corona en su cabeza, no. Tú vas a tomar las cosas de una manera más adulta, más madura, por el bien de tu familia, por el bien de tu relación y por el bien de ustedes dos como pareja. Entonces, cuando regrese, tú simplemente le vas a permitir que sea él que se abra, tú le digas, que se abra, que te diga o ella, que te diga qué es realmente, qué es lo que está pasando y el por qué las cosas se volvieron o se fueron de esa manera. Y que se vaya abriendo emocionalmente, porque esta persona viene a hablar y viene a decirlo todo. Se está preparando para regresar a tu vida, para buscar una segunda oportunidad y buscar una segunda oportunidad de verdad, con seguridad y con felicidad. Vamos a ver entonces hacia dónde va todo esto. ¿Qué va a pasar entre ellos dos a futuro? El tiempo es lo que va a ayudar, el destino está trabajando a tu favor, la relación se va a expandir, la relación va a evolucionar. Todos esos recuerdos, todos esos momentos bonitos es lo que van a mantener los dos conjuntos cuando están separados y mucho más cuando están el uno al lado del otro, porque tienen esa conexión muy fuerte. Yo siento aquí que las cosas se van a empezar a relajar entre ustedes, yo siento que la relación simplemente va a cambiar, porque los dos están reflexionando de cuáles cosas tienen que trabajar o cómo van a trabajar, van a funcionar cuando se reencuentren. Y yo siento que ahora, después de este tiempo, ustedes van a reflexionar los dos y van a avanzar de una manera distinta. Aquí yo veo un sueño hecho realidad que viene en el futuro, hay algo que tú estabas deseando que se te va a dar y esa reconciliación es definitiva, donde se va a reparar la relación y reconstruir, porque los dos van a llegar a un acuerdo de hacer las cosas de una manera diferente, porque los dos son sumamente amantes, amigos, confidentes y sobre todo de que esta es una relación muy especial, que es una en un millón y que vale la pena de que ustedes dos, por más que han luchado, no se pueden separar porque están unidos por el hino del destino y no hay manera de que se puedan separar. Si te gustó esta lectura, déjame tu comentario, déjame tu like. Si no me sigue, bueno, sígueme, nos vemos en la próxima. Hay muchos otros vídeos en el canal que te inspiro a que vaya a verte, bueno, te inspiro o no, te indico que veas para tu signo específico, para que veas un poco más de eso y para que puedas conectar la relación o la conexión de la energía de esta persona contigo y viceversa. Nos vemos en la próxima, hasta luego. Bye.